Miren chicos y chicas, les cuento que estoy haciendo un caldo de pescado delicioso, delicioso. Miren, no se perdieron de nada. Ustedes lo que tienen que hacer es que se compran un pescadito o si lo tienen en casa, bueno, pues ya saben, lo lavan, lo limpian, lo dejan bien limpiecito. Y si quieren hacer un delicioso caldo, pues aquí está. Lo único que hice fue limpiar bien el pescado, ¿no? Y aquí lo agregué aquí en la olla con la yuca ya en pedazo, con el verde también en pedazo. Lo que tiene hirviendo aquí hasta el momento es solamente el pescado, la yuca y el verde. Miren, y le ponen un poquito de color para que hierva. Miren, aquí ya tiene ya hirviendo el caldo unos 20 minutos. El pescado está todo en la parte de abajo, aquí está la yuca, aquí está el verde y está hirviendo. Le vamos a agregar, en este momento le vamos a agregar el aliño para que siga hirviendo. Le vamos a hacer un delicioso refrito con cebolla, tomate y pimiento para agregarle a la sopa. Y esta sopa va a llevar maní. Ok, vamos a hacer el refrito en este momento. Así que muevan bien, mezclamos bien para que el aliño se concentre con los ingredientes que están aquí, ¿ok? Dejamos que hierva un poquito más y listo. Aquí tenemos donde vamos a hacer el refrito. Aquí tenemos el pimiento, aquí tenemos el tomate, la cebolla. Miren, la hierbita, el cilantro. Aquí tenemos para hacer el refrito para la sopa. Bueno, ya saben que ya le agregamos. El caldo ya es muy fácil y muy rápido de preparar, ese caldo de pescado. Delicioso caldo de pescado. Vamos a picar esto, vamos a sofreírlo para agregárselo al caldo. Y luego, por último, ya es el maní. Aquí ya vamos a hacer el refrito. Le agregamos lo que es la cebolla, el tomate, el pimiento, una cucharadita de mantequilla. Y una cucharadita de aceite de oliva. Así que dejamos que esto se resfríe un poco, ¿no? Y cuando ya esté todo refriido, se lo agregamos al caldo. Miren, tuvimos que apagar el caldo un ratito porque ya está lo que es la verde y la yuca. Miren, está suavecito. Está delicioso este caldo porque está bien concentrado el sabor del pescado. No se perdieron de nada, chicos y chicas. Yo puse, pongan, como ya les dije, les vuelvo y les repito, limpien bien su pescadito, háganlo de trocitos, pónganlo en una olla con agua a hervir con el verde, miren, ya en rodajas y la yuca también en pedazos. Entonces, la cantidad depende de ustedes, de personas, pues, ¿no? En cada hogar, cuántas personas hay. Entonces, la cantidad es ya al gusto suyo y depende qué cantidad le ponga cada uno de ustedes, ¿no? Pues, pues, yo le agregué aquí porque esta olla es grande, esta olla es de 3 litros, ¿no? Casi 4 litros, este, yo le agregué aquí 3 verdes, así en rodajitas, yuca, una cantidad grande de yuca. Y aquí está el pescado que ya está hervido. Solamente eso lo ponen a hervir con un poquito de color. Cuando ya esté el verde y la yuca, ya lo pagan, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy haciendo el refrito, voy a dejar que se resfría bien, 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 ¿no? Muy bien, este, el tomate que bote todo el juguito, todo el, la, la cocción del tomate esté bien, este, bien jugosita. Entonces, dejamos que esto se resfría un poquito más y se lo agregamos al caldo con el maní. Pero, pero hasta eso, yo lo voy a ir sacando poco a poco las fresas de pescado, lo voy a ir, lo voy a retirar para poder agregarle el maní con el refrito y lo dejamos hervir unos 5 minutos el maní. Y, pero el pescado lo retiramos, ¿ok? Eh, ya les muestro. Aquí tenemos el maní, ya lo estoy disolviendo, le puse agua caliente, miren. Y ahorita lo voy a disolver poco a poco. Miren esta delicia. Porque todo es una delicia, todo es una delicia. Ok, vamos a seguir disolviendo esto y luego, luego, que esté el refrito, se lo agregamos al caldo, ¿ok? Ok, miren chicos, chicas. Miren este refrito, qué rico que está, ya está cocinándose. Ok, en este momento le vamos a agregar el maní aquí, todo, el maní que disolvimos en una bandejita. Ok, aquí vamos a dejarlo un ratito, ¿no? Un ratito dejamos que se cocine un poquito, un poquito, no mucho, un hervor. Lo apagamos y luego se lo agregamos al caldo, ¿ok? Bueno, ya saben chicos y chicas, vamos a quitar las presas aquí, el pescado, para que pueda hervir un poquito el maní aquí y coge espesor el caldo. Y al final va la hierbita, lo que es el cilantro va picado aquí en el caldo, ¿ok? Ok, miren, esto ya hervió un poquito, así que esto aquí lo vamos a agregar al caldo. Bueno, aquí tenemos el pescadito ya retirado, todo, la carne y todo lo que se puso a hervir aquí en el caldo. Nomás que tengan mucho cuidado cuando ustedes pongan así el pescado con espina, o sea, entero a hervir, tengan mucho cuidado para las personas de la tercera edad, los abuelitos, las abuelitas y niños pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues cuando hay abuelitos, abuelitas y niños pequeños, tengan cuidadito, por favor, no les den así el caldito con ese pescadito. Entonces, es mejor que le ciernan el caldo, denle cernidito y denle de tomar este concentradito, pero ya cernidito, cuidado, alguna espinita o algo, ¿no? Y le sacan el pedacito de yuca, le dan el verdecito y se lo majan, pero ya cuando ya tengan cernidito su caldito, ¿no? Bueno, entonces ustedes saben, hay que tomar las precauciones, ¿verdad? Personas de la tercera edad, como ya les dije, abuelitos, niños pequeños, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces yo, de todas maneras, igual hay que cercar poquito a poquito, ¿no? Alguna espinita que hay en el caldo, pero este caldo está delicioso, bien sabroso, bien concentrado del pescado, todo el alimento del pescado está aquí en este caldo. Ok, le vamos a agregar el maní en este momento, ¿no? Todo el maní, aquí en el caldo, para que ya dejamos, mire que ya está cocinadito un poquito, sino que va a espesar aquí en el caldo. Y lo dejamos que hierva unos 5 minutos y le agregamos lo que es la hierbita, ¿ok? Así que ya tenemos este caldito aquí, miren esto, qué delicia. Ok, ya le vamos a echar la hierbita, le agregan un poquito de color si desean, un poquito más de color. Recuerden que este caldo es muy simple, muy rápido, muy sencillo, pero muy sabroso, un alimento exquisito, muy, muy buen alimento. El pescado tiene yuca, tiene verde, tiene el pescado, el albacor, aquí lo hago con albacor, el aliño es ajo, comino y pimienta, sal al gusto. Y lo que es el maní y el cilantro, ¿ok? Dejamos que hierva 5 minutos y ya le agregamos el cilantro. Ok, chicos y chicas, ya le agregamos la hierbita. Y ya, miren, este caldo está delicioso, créanme, está delicioso, delicioso, está bien concentrado con el pescado, qué rico que está, está muy delicioso. Miren esta delicia de caldo, qué rico. Ok, chicos y chicas, miren, ya está listo mi caldo. En este momento ya vamos a apagar, porque ya hervió el maní, recuerden que lo puse hervir con el rafrito un ratito, un poquito, unos minutos. Y aquí ya son los 5 minutos que les dije que hierva con el caldo, para que se concentre, ¿no? El maní con el caldo y bueno, pues ya está listo este caldito y lo vamos a apagar, porque ya vamos a servir esta delicia. ¿Qué, chicos? Servido, listo, esta delicia de caldo. Ok. Espero que les gusten, compártanlo, pongan like, suscríbanse, gracias por el apoyo, gracias por los mensajes, los adoro. Ok, chicos y chicas, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.